hola qué tal amigos bienvenidos hoy les traigo esta receta de pizza rápida sin amasar que la vas a hacer en un ratito y queda deliciosa lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente harina le vas a agregar una pizca de sal levadura yo estoy usando levadura seca pero puedes usar levadura fresca le vas a agregar agua y ahora simplemente esto es empezar a mezclar vas a ir mezclando yo estoy mezclando con esta pala de madera pero puedes hacerlo con una cuchara común y ahora lo que vas a hacer es batir bien fuerte para que te quede así con esta consistencia y ahí ya estaría lista batila más o menos uno o dos minutos ahora le vas a agregar tres cucharadas de aceite el que tengas en tu casa y simplemente le vas a dar ahí con la cuchara un par de vueltas y esto ya estaría listo yo lo que hago es darle como una vuelta así con movimientos envolventes hacia el centro y está listo y ahora acá lo que vas a hacer es tapar el recipiente con papel film y lo vas a dejar ahí que descanse unos 15 minutos cuando pase ese tiempo vas a poner un poquito de aceite en la fuente que vayas a usar yo te voy a dejar la referencia de esta que es de 30 centímetros de diámetro y simplemente poner un poquito de aceite y ahora vas a poner toda la masa ahí y la vas a empezar a estirar con las manos muy pero muy sencillo lo que puedes hacer es mojarte un poquito las manos en agua o en un poquito de aceite para que te sea más fácil estirarla y así de esta manera la vas a ir estirando vas a ver que es muy pero muy fácil y bueno acá te recomiendo que te hagas una rica salsa esa que a vos te queda perfecta la que a vos más te gusta y se la vas a ir poniendo por arriba yo hago una salsa la verdad que es muy pero muy sencilla pero que me queda muy pero muy rica y bueno así se la vas a ir colocando y esto lo vamos a mandar al horno fuerte a 200 grados aproximadamente unos 30 minutos como te digo siempre va a depender de tu horno pero más o menos con ese tiempo va a estar perfecta bueno y si la haces déjame en los comentarios cómo te quedó si te gustó y bueno por arriba le puedes poner lo que a vos más te guste si te gusta la receta suscríbete al canal que me ayudas un montón y nos estamos viendo en la próxima receta te mando un beso grande chao chao